Bueno, vamos a hablar con un delegado de la CTA Autónoma, Sergio De Negri. ¿Qué tal, De Negri? Buena mañana de viernes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, había una movilización, una marcha, una protesta en las últimas horas por parte del personal de salud, ¿qué pasó con eso? No, bueno, en realidad no era exactamente el personal de salud, pero nosotros tuvimos un pedido al Ministerio de Desarrollo Social, más que nada por el tema de insumos, por el tema de asistencia a comedores, merenderos y a, ¿cómo se llama?, la incorporación del Comité de Crisis a los sindicatos y a las asociaciones sociales de los barrios. ¿No están representadas en el Comité de Crisis? No, no, tenemos pedidos, tenemos dos pedidos formales ya en mesa de entrada, hicimos una asamblea en el Hospital Sanguinetti, hicimos otro pedido más hace dos semanas y hoy seguramente estamos entregando el tercero ya con el pedido de la Comisión de Provincia de la CTA Autónoma. Es decir, no tuvieron respuesta hasta el momento, digo, teniendo en cuenta que va un tercero. El tercero, esperemos que este que ya viene con todas las firmas de la Comisión Directiva de Provincia, que se va a ser entregado, es una copia que va a ser entregada en todos los distritos donde no nos están teniendo en cuenta, no solo a la CTA, sino al vecino, a muchos médicos que quieren ingresar, que queremos saber nosotros qué está pasando. En los barrios los recorremos día a día y vemos que la gente juega al fútbol, que la gente juega al volei, y tenemos nosotros comedores, merenderos, que pueden hacer un trabajo territorial muy importante. Tenemos un equipo de trabajo preparado para enfrentar esto y no lo estamos utilizando. ¿Esto del fútbol y del volei sucede en barrios de Pilar? Sí, 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 acá en lo que es todo el barrio La Lomita, Agustoni, los fines de semana ves campeonatos de volei o campeonatos de fútbol. Allí estuve en el barrio Sala, están jugando al fútbol como si nada hubiese pasado y me preocupa mucho. Y tener las herramientas nosotros en cada barrio, con nuestros comedores, con nuestra gente territorial, podemos, por lo menos, ir a visitar, explicarles, darle alguna información para que se cuiden, porque de esa manera nos van a cuidar todos. ¿Y los controles? Eh, bien, no vi todavía mucho. No, digo porque, digamos, hay tanta exigencia para el comercio, por ejemplo, pero no así, digamos, para esta gente. Para algunos comerciantes. ¿Cómo para algunos? Yo veo que hay comercios que están abiertos del mismo rubro, no. No se ven paridad, no sé el por qué, pero veo comercios que son alimenticios, que sí, otros que no, tiendas que sí, tiendas que no, y eso hay que ver si realmente o no quieren abrir o no los están dejando. Hay que ver. Bien, para que la gente que lo está escuchando sepa, ¿quiénes conforman el comité de crisis? La verdad creo que están, bueno, debe estar en Internet, el Secretario de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, el Secretario de Salud y no sé si alguno más. No he visto, igualmente, participar un comité de crisis donde estén informando a la gente. En el caso de los compañeros, de los compañeros del otro día que internaron, nosotros nos enteramos anoche y eso pasó durante el día. Nosotros debemos estar al tanto para que llevarle tranquilidad a nuestros compañeros, a nuestros representados. Es decir, es una mesa política nada más. Claro, sí, 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 sí. Yo a veces digo un tío de amigo, pero bueno, sí, puede ser una mesa política. No, no hay representantes del resto de la sociedad civil, digamos, o sea política. No, los sindicatos también pidieron la incorporación y tampoco se están. Nosotros, bueno, nuestro sindicato base, que es APE, más el sindicato municipal, y no sé si algún otro sindicato, también han solicitado el pedido de ingreso al comité de crisis y todavía no hay respuestas. Buen día, Benigris, ¿cómo le vas hoy a Analia? Analia, ¿cómo estás? Buen día. Ahora, esta situación, ayer justamente hablábamos con Juan Carlos Alderete, un referente social, hombre de la corriente clasista combativa, y esta situación de los comités de crisis declamados, ¿no? o declamativos y nada más, es una situación que se repite en prácticamente toda la provincia. En casi toda la provincia, sí. Hay muchos comités de crisis que directamente los incluyeron, los incluyeron, pero hacen reuniones paralelas, no les dicen la verdad. O sea, no tienen la información correcta. Nosotros queremos saber la información día a día de lo que está pasando. Es decir, no hay ganas de armar un comité de crisis. Sí, nosotros no queremos armar un comité paralelo, no sería justo. La idea es hoy trabajar en conjunto, dejando de lado, ya creo que lo expliqué varias veces, las banderas políticas, gremiales, sociales, y todas las banderas, el color que sea, dejarlas en un cajón guardadas, y hoy trabajar en conjunto para zafar de esta, y después veremos, nos sentaremos a dialogar y veremos las propuestas de cada uno, y las elecciones faltan un año todavía, un año y dos meses. Por último, ¿diálogo, contacto, digamos, con...? No. Tampoco. Nosotros al día de hoy no nos pudimos reunir ni con el intendente ni con el secretario de gobierno. Teníamos una cita, no nos reciben todavía. Hemos hecho pedidos formales, en mesa de entrada, con expediente para las reuniones, y no nos responden. He mandado mensajes a varios funcionarios, y tampoco nos responden. Es decir, ¿no contestan ni siquiera los teléfonos? No, no nos responden. Hemos mandado varios mensajes concejales, a secretarios, nadie nos está respondiendo en este momento. Yo hace, junto con Daniel Llávez, que es nuestro secretario general, hace tres semanas pertenecemos, nos incluyeron dentro de la FENAP, la Federación Nacional Territorial, y tenemos varias reuniones vía Zoom, con las problemáticas, y estamos viendo que esto está pasando en muchos municipios. Bien. Ustedes... Sí. Sí, es generalizado. Ustedes, digamos, que están en los barrios, que recorren la ciudad, el distrito, de todas las localidades, ¿cuál es su evaluación en cuanto a la atención alimentaria en esos barrios, digamos, comedores, merenderos y demás? Es muy desparejo. Nosotros estamos teniendo quejas, frenando varios comedores, merenderos, que quieren salir a cortar rutas, a protestar al desarrollo social, porque están viendo que no están recibiendo la mercadería que se necesita, no que corresponde. El municipio no tiene la obligación, tiene en parte sí la obligación, pero no de darte todo, pero se ve que hay comedores amigos, los cuales se llevan pollo, bolsa de papa, bolsa de cebolla, y a otros le dan 10 paquetes de arroz, 4 de fideos, y así estamos. Y es muy, muy, muy disparejo todo eso. Buah, Denigri, muy amable, muy gentil, como siempre. Cuando quieran.